Esta semana grupos de derecha llevarán al Parlamento Europeo una propuesta de condena a Cuba, otra más. Estamos al habla con Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y quien fuera preso político en cárceles de Estados Unidos durante casi 18 años. Se encuentra en estos momentos en París y nos gustaría preguntarle por este nuevo ataque contra Cuba que se anticipa incluirá acusaciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos, incluso torturas o desapariciones, según la narrativa creada en Miami. ¿Qué opinión le merece todo esto? Fernando. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad y bueno, buenas tardes. La noticia o los primeros elementos con respecto a esta maniobra anticubana en el Parlamento Europeo surgen precisamente estando yo, encontrándome yo en Bruselas. Primero fueron algunos elementos sin mucha concreción y después se fue conociendo un poquito más en detalle de qué se trata y parte de un grupo de extrema derecha en el Parlamento Europeo que tiene una agenda anticubana y que yo creo que además tiene una agenda anticubana siguiendo la línea de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. O sea, yo creo que son instrumentos de esa política exterior de los Estados Unidos. No creo que sea una agenda propia, yo creo que es una agenda instrumentada desde los Estados Unidos en su hostilidad y en su agresión a nuestro país. Yo creo también, me parece personalmente, que su intento del 11 de julio derrotado, tratan de darle un aire y darle una continuidad a esta agenda anticubana ante la derrota de su intento del 11 de julio y es una manera de mantener vivo el tema. Yo creo que no tienen argumento alguno, no pueden presentar porque no existe un torturado en Cuba por los sucesos del 11 de julio como no lo pueden presentar en la historia de la revolución cubana. No pueden presentar mucho menos un desaparecido el 11 de julio a partir de los sucesos del 11 de julio porque no existe tal desaparecido. Vivimos la ridiculez de conocer de una supuesta lista de desaparecidos en las que en las que se incluían compañeros y compañeras que trabajan en instituciones cubanas, el presidente del instituto cubano de la industria cinematográfica incluido en una lista de desaparecidos, compañeros que trabajan en diferentes sectores. Entonces, es una cuestión realmente ridícula que únicamente se puede entender en el contexto de sumarse a las órdenes de los Estados Unidos en su intento de ser hostil y agredir a nuestro país. El Parlamento Europeo, como conocemos, tiene una composición, esto se va a llevar a debate en el plenario del Parlamento Europeo. Tiene una composición en que algunos de estos argumentos encuentran eco, aunque no sean los patrocinadores del argumento, encuentran eco y se convierte en un tema difícil, independientemente de que se levantarán voces con toda seguridad, que representen la dignidad de los pueblos y que defiendan también la verdad. Yo creo que se puede prever que sea lo más probablemente una resolución que pueda ser aprobada, teniendo en cuenta la composición del Parlamento Europeo. Sabemos que es una resolución que no va a tener tampoco por la manera en que funciona el Parlamento Europeo. No tiene una connotación más allá de la aprobación, pero indigna, indigna a los cubanos, indigna a los amigos de Cuba en el mundo y como quiera que sea, es algo que rechazamos, que combatimos y bueno, no faltarán allí las voces que aunque sean minoritarias y aunque no puedan imponerse en términos de números de votos, representarán la verdad y se escucharán como se escucharon en debates anteriores sobre estos temas. Como usted decía, es una manera de, en mi opinión personal, de mantener vivo el tema del 11 de julio, que fue algo que fue, digamos, una escaramuza nada histórico, ni fue una conmoción social en Cuba, un grupo de personas que se manifestaron en nuestro país, unos cientos de personas, nada que ver con lo que transmitieron los medios de comunicación y mucho menos con lo que transmitieron las redes sociales ni de esa dimensión, ni para nada la represión de la cual se pretende hablar en este debate en el Parlamento Europeo, en el plenario del Parlamento Europeo. Es además paradójico, es un poco también hipócrita por parte de estos grupos de extrema derecha que se debata en el Parlamento Europeo, esa supuesta represión, la cual no pueden demostrar. Cuando en otros países, que no menciono nombres porque no es lo, no creo que sea lo apropiado, pero en otros países de América Latina y en otras partes del mundo han existido realmente ejemplos de represión real, la cual han habido en demostraciones en tiempos recientes muertos y reales desaparecidos que todavía están en listas y todavía están por localizarse. Han habido demostraciones de las cuales jóvenes y otras personas han salido con su vista dañada porque se le ha disparado con balas de goma directamente a los ojos precisamente para afectarlo. Y hay países desarrollados también donde vemos los carros y la policía reprimiendo violentamente a manifestantes que no, imágenes de las cuales no pueden obtener una en Cuba porque eso no existe. En Cuba, el 11 de julio, no vimos vehículos echándole agua con presión a los manifestantes, no vimos a la policía actuando violentamente. Hubo arrestos? Sí hubo arrestos. Hubo arrestos en condiciones o en circunstancias realmente complejas? Sí hubo arrestos en circunstancias complejas, pero hay que entender también que las fuerzas del orden público en nuestro país fueron agredidas y que aquellos que fueron pagados por el gobierno de Estados Unidos para incitar esas demostraciones utilizaron violencia, utilizaron violencia, utilizaron el vandalismo, agredieron a los no solo a los funcionarios del orden público, agredieron a la población, agredieron locales, agredieron incluso clínicas dedicadas a la lucha contra la COVID, clínicas donde habían niños además que estaban siendo atendidos y nada de eso ha sido condenado en el en el Parlamento Europeo. Nada de eso ha sido debatido en el Parlamento Europeo. Ninguna de las cuentas a través de las cuales se incitó a la violencia en nuestro país y que están ahí escritas y quedaron recogidas en las redes sociales y en las diferentes plataformas Twitter o Facebook, combinando a la violencia, combinando al linchamiento, condenando al uso de cocteles Molotov. Ninguna de esas cuentas ha sido suspendida por ninguna de esas plataformas digitales y nada de eso ha sido debatido en el Parlamento Europeo. Y por supuesto, no ha sido debatido la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y el criminal e injusto bloqueo económico, comercial y financiero que por 60 años aplica el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, que ha sido arreciado en los últimos cuatro años y que busca asfixiar la economía de nuestro país. Nada de eso se plantea en el Parlamento Europeo. Nada de eso se debate por parte de los partidos que proponen este tipo de resoluciones. La violación de los derechos humanos en Cuba realmente procede de esa política de los Estados Unidos que intenta asfixiar económicamente a nuestro país y que es la causa esencial de las condiciones económicas complejas ciertamente y difíciles ciertamente que vivimos en nuestro país. Esa es la causa. Y esa causa, ninguno de los proponentes de esa supuesta resolución o resolución por supuestas violaciones de derechos humanos y supuestos desaparecidos en Cuba, ninguno hace alusión a esa causa fundamental y a esa violación real de los derechos humanos de todos los cubanos. No es de un grupo o de un sector de la población, es la violación de los derechos humanos de todos los cubanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias Fernando, Fernando González Llort, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por estas declaraciones en exclusiva a Cuba Información. Buenos días.